La entidad binacional Yacinetán llevó adelante la construcción de 102 viviendas unifamiliares, centro comunitario, infraestructura y servicios en el distrito de Juan León Mallorquín, departamento de Alto Paraná. La obra demandó una inversión de 13.549 millones de guaraníes y forma parte de un total de 874 viviendas construidas en Misiones, San Pedro, Guairá, Cordillera, Boquerón y Alto Paraná. El conjunto habitacional cuenta con servicio de agua potable, pavimento tipo empedrado, cordón y vereda, red de media y baja tensión, alumbrado público, pozo y tanque de agua. El Gobierno Nacional entiende que el acceso a la vivienda es un derecho constitucional por ser un medio fundamental para el arraigo, la seguridad, la estabilidad y la inclusión social de las familias paraguayas.